¿Estamos todos listos? Este paso nos llevará a las montañas altas. Lleguen el camino. Hay una torre de guardia que pueden usar... Solo... ¡Jobb, cuidado! ¿Dónde está este maldito? ¡Está bajo! ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Vamos a mover! ¡Fuera, fuera, fuera cuando llegamos a los trenes! ¡Sortes ruedas! ¡Un minuto de ronda a la vez! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¿Qué tal... Si me haces caso? ¡Ahora, muero! ¡Vamos! ¡Tengo que irse a la caja! ¡Sortes ruedas! ¡Vamos! ¡Estoy haciendo ruedas! ¡Estoy muy bien! ¡Vamos! ¡Está bajo! ¡Cambles! ¡Buenenfaditas! ¡Sortes ruedas! ¡Estoy Jeżeli его conseguían sumir! ¡Vamos,��政 elevate! ¿Estas súper bien? ¡Estamos! ¡Estaremos! Pero, venmos en cierto.. ¡Vamos rápido! ¡ luckily, nos unirá nosising a la naselle! ¡E disturbing, a destruirnos mejor! ¡Vamos, John! No quiero dejarlo. ¡Hey! Saben que estamos llegando ahora. Estaré bien. Te seguiremos. Solo... Solo no puedo mover rápido. ¿Vale? ¡Vamos, John! ¡D**! ¡Vamos, John! Y así aprovecho y podemos hablar y tal, lo que quieras. O sea, por mí no hay mucho problema. ¡Vamos, John! Hostia, si te da... Machabeu, we're here for ya. ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Vamos, Virta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí lo que te digas tengo más gente ¿Vale, John? ¡Vale! 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 ¡Vale, El Micah! ¡Vale, al menos morir como un hombre! ¡Vale, al fuego! ¡Vale, al fuego! ¡Vale! 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 Sí. Ahora, John. Ahora. ¿Qué dices tú? ¿Qué estás haciendo aquí, Dutch? Lo mismo como tú, supongo. Dutch y yo estamos en un nuevo equipo. Tenemos dinero, tenemos sueños. ¡Suscríbete, John! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no puedo hacer eso, John. ¡Dutch! ¡Dutch, vengan ahora! ¡Habaste en mí, hijo! ¡Habaste en mí! ¡Habaste en mí! Podría decir lo mismo como tú. Estaba intentando hacer lo mejor. ¿Tú? Solo te preocupaste por ti mismo. Me pienso de diferente. ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros, John! ¡Suscríbete a ella! ¡No está bien! No quiero matar a ti, John. Arthur salvó mi vida, más de una vez. Arthur ha estado muerto por un tiempo largo, esto es un nuevo siglo. Dutch, Dutch, todos nos hicimos lo mejor para ti. No es nuestra culpa, las cosas se quedaron como lo hicieron. Dutch, me matando, no se solucionará nada. ¡Puñe tu arma, maestro! ¡Dale algo, Dutch! ¡Dale algo! No tengo mucho más que decir. No tengo más que decir. Me mataron. Me mataron bastante bien. ¡Dale algo! 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 ¡Que duro! ¡Dale algo! Espero que sea. Puedes irme. Vamos a ir a Charles. Hay dinero. Mucho de dinero. En la cabina, en Blackwater. Voy a ver. ¡Suscríbete! Tengo un barrio que quiero ir. ¡Suscríbete! ¡Jack! ¡Uncle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está terminado, Abigail. Está terminado. ¡Azia! ¡Suscríbete! ¿Los amiga? ¡Sloda! ¡Losガos çeviriparlos ¡Gracias! ¡A que le queda bien el traje! Red, I need you in the world When I see you behind the glass I forget that I'm in the cage They bring me to Sunday mass But it never wiped the rage Red, I love you in the world Seven months gone and seven years To go red, I can't stay no more Come and lay by my side right here Red, I love you in the world Red, I need you in the world Crue, cruel world must echo Cruel, cruel world, I'm movin' on I've been livin' too fast I've been livin' too wrong Cruel, cruel world, I'm gone This big old world sure got me runnin' round Heard a voice, it told me settle down With the moonlight as my guide And this feeling deep inside I know now that I'm homeward bound As I wander through the pines The whisperings they tell Of the many before me Who tried and failed Seeking fortune and ways To get to glory days Looking for a place in this old world Cruel, cruel world, must I go on Cruel, cruel world, I'm movin' on I've been livin' too fast I've been livin' too wrong Cruel, cruel world, I'm movin' on Cruel, cruel world, I'm movin' on Cruel, cruel world, I'm movin' on Gracias por ver el video. 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 Gracias. No... Sí, sí... No... 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 No...